Hablaremos de la chirigota de Yuyu y Sánchez Helle después, pero ahora sobre el escenario, los protagonistas de la noche, estos superhéroes, los superolvidados. Yo no estoy pa' salvar el mundo, mejor me quedo en la cama, que para estos menesteres, tenemos al Barack Obama, y aquí no tienen ustedes. No, es una porquería, y con más añitos encima, que la primera compresa que usó, que usó Marujita Díaz. Uy, 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 ay, 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 que niña más mona, que vengo haciendo pasacalles desde Tebona. Uy, 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 ay, 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 que niña más mona, que vengo haciendo pasacalles desde Tebona. Todas las agrupaciones, que no son de esta ciudad, vienen contra el contrato, y no se le entiende na'. Me tienen que comprender, como siempre yo voy volando, cuando me pongo a cantarte. Uy, 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 ay, 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 que niña más mona, que vengo haciendo pasacalles desde Tebona. Uy, 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 ay, 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 que niña más mona, que vengo haciendo pasacalles desde Tebona. Ante todas las mujeres se me acercaban, que maravilla, y ahora solo se me acerca nuestra enfermera con la patilla. ¡Pero y la ilusión es la bandera que yo traigo, y ahora te voy a explicar lo que siento y al pisar este escenario. Cuando se abre el pelón, siento nervios, depresión, y a la vez una sensación de alegría y emoción, que no sé cómo explicarlo. Vamos viejos a disfrutar de este momento Que el sueño ya se ha cumplido, vamos allá de sentimiento Solo faltan tus aplausos y tu aliento Para quedarme prendao y volverme enamorado Siendo un super olvidado Siendo un super olvidado Siendo un super olvidado Segunda chirigota que nos traen este año El tándem formado por José Carlos Patrón Valladares José Juan Pastrana Fernández desde Estepona, Málaga Esta chirigota, lo super olvidado Nos hace recordar y seguro que lo saben también los espectadores Otra chirigota que ya pasó por aquí prácticamente con el mismo tipo Pura coincidencia desde luego en este año 2009 Superhéroes, alguno un poquito tocadito ¿No sepan o no? Sí, me gusta haber comentado esta agrupación Porque ellos creen que están olvidados Pero en mi casa están todos ¿Sí? Sí, en forma de muñeco de mi hijo Mario que estará viendo ahora En mi casa está Spiderman, está el Capitán Trueno, está el hombre Antorcha, está Superman, Batman, Thor Lo puedo asegurar, ¿eh? ¿Cómo se llama el de Capitán América? Es el que está atrás jugando las cartas Pero el que está atrás de Spiderman El Capitán Trueno, ese es un superhéroe ¿Te acuerdas, José, cuando compramos un muñequito en Madrid para tu hijo? Ah, cuando Un superhéroe Sí, lo tiene todo Bueno, paso doble Amigo Amigo Que tengo en Cádiz Me dieron un buen consejo Pa' venir a cantar al falla Me dijeron Solamente hay que hacerlo con respeto Y llevo ya cinco meses Y el consejo lo seguí Justo al pie de la letra Y me tío en un ensayo Me reúno cada noche Preparándome a conciencia Sé Que venir a un grupo nuevo Siempre es empezar de cero Y que el público de Cali No es fácil de convencer Sé Que me griten, no me aplaudan Que haya público, se vayan Ya estoy loco por volver Y volviendo al consejo Que él me dio Presentarme con respeto Esa es mala intención Sabiendo que me dijo Con más ganas que tu nombre Lo que no sabe mi amigo Es que vuelvo a Estepona Como un valiente Convertido en un superhombre Pues se presentan con respeto Y eso es lo principal ¿Verdad? Y eso siempre lo agradece el público Manuel Hombre La verdad es que Se agradece siempre Que vengan con Con respeto Porque todo lo merece el concurso ¿No? Que vienen de muy lejos Y La verdad es que vienen bastante afinados Chirigota Que llega desde Estepona A Málaga Sobre el escenario De la gran teatro falla Estos superhéroes Que se encuentran olvidados Pero que nosotros Nos acordamos en la noche de hoy Pues de nuestros años de infancia Y de estos muñequitos Con los que jugábamos tanto Las películas Una agrupación Que cuenta con la dirección De Francisco Jesús Doña Tineo Agrupación con autores De la capital De Marvel Son los héroes De Marvel ¿Todos? ¿Sí? Claro El bombo es la cosa La cosa más graciosa Que en mi vida he visto yo Como el tan Que nosotros Yo con mi hijo He hecho un tanguillo de Marvel Ahora te lo voy a cantar Vámonos Y cuando ella está en la puerta Pues solita ya me marcho Como siempre Otro día a limpiar mi casa puerta Solita yo la recorre La desnudo y después Le preparo la comida Solo a friego los dos platos Y sin descansar un rato A seguir el día a día Le repasó la tarea Y hasta dibujo con ella Y sin pinta su familia Solo estamos ella y yo Y sin pinta su abuelo Ya le sobra medio mundo Con nosotras y ellos dos Y con un solo cuento Se va a dormir Y tan solo con un beso Se siente feliz Y orgullosa Porque sabe Que yo soy madre soltera Y no me hace falta ayuda Porque tengo los cojones De ese hombre Del padre que no está a su pena Bueno pues haciendo tipo Sobre la cabra Segunda letra de Paso Doble Segunda letra Y a mí todavía Algunos superhéroes Se me escapan Ese Manuel Porque el guitarra Que tiene Los cuernecitos Esa naranja Yo creo que es El hombre antorcha Un poco así como fue El hombre antorcha Un guanillo de Marvel El hombre antorcha El increíble Hulk también El increíble Hulk El increíble Hulk Está muy conseguido Y el del martillo Es Thor Es como un héroe Escandinavo El que hizo Arnold Schwarzenegger ¿No? Una película Margarita No, ese fue Conan El barbero Uff, que perdió estoy yo Patazo Patazo, sí Sergio, patazo Hijo Nuestro cámara Que es muy aficionado A los cómics A los cómics Y a los superhéroes Afeminado, ¿no? Afeminado un poquito, ¿no? Sí, sí Cumple Ah, sería afeminado En el primer capítulo De este año en Cádiz Estos son los cumplecitos De los superolvidos Parapapara 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 Este año en Cádiz La cosa ya se nos ha doblado Y de superhombre Hay sirigota por todos lados Hay una del puerto Que es igualita Igual que nosotros Van en silla de rueda Y están los tíos Todos esos polvos Calentivan Están tíos que se salen Lo único malo Es que no salen De la cárcel Y ahora sí Mamá, Manolín Más de unos superabuelos Como nosotros Que somos super Y encima vieron Y ya pa' colmo El hombre más Ha reconocido Se acostó con faletes Que lleven para el secreto del camino Hemos prendidos los poderes Y eso no molesta tela Pero no darmo una vial De aquel que no corre vuelo De aquel que no corre vuelo De aquel que no corre vuelo En el segundo capítulo Yo estoy preocupado Estos son Los superolvidados Yo estoy preocupado Porque no deja de sugerpar Y los alimentos Se están poniendo De la década Han subido los precios Los estoy notando Yo desde agosto Y hasta los camellos Puesto la droga Precio de cocos La construcción Un sector muy afectado Pero peor Estamos los jubilados Hace meses Hicimos una manifestación conjunta Viejos y arbañiles Pa' quejarnos Ante la junta Los arbañiles Se están quejando Porque no cobran Y todos los viejos Estamos aburridos Sin ver una obra Hemos perdido los poderes Y eso no molesta tela Pero no dan una vial De aquel que no corre vuelo De aquel que no corre vuelo De aquel que no corre vuelo Bueno pues Lo que estábamos comentando Ya había una cheligota Del puerto Los que llegaban a lo justo Con más o menos El mismo tipo Y hacían ellos referencia En el primer cumple De trasfresquita Hablando también De los superabuelos ¿Se les había dado el coro? Es que ya es demasiado fresco Ya es demasiado fresco Que por cierto Me ha gustado mucho Muy chulo Muy chulo La verdad es que sí Y señores A ellos que les funciona La Viagra Como a nosotros El Red Bull Quería decir Antes Que hay un componente Un superhéroe Que va en el papel De afeminado Sí, sí Que me ha salido decir Hay un afeminado No, no, no Aclarado que he dado Claro, que creo que es el de rojo Oye, y el tranquillo Que me he quedado yo con las ganas No, que yo Cuando me camino al colegio Por las mañanas Con mi hijo Mario Pues para que no se aburra Que no le guste ir andando Que es un flor Entonces hacemos tonterías Jugamos las palabras encadenadas Y un día hicimos los tanguillos de Marvel Aquellos héroes de Marvel Que tantón cae Dieron que hablar La cosa tan graciosa Y metimos ahí en la tontería A él le gusta Que no daría yo por tener veinte años menos Y volver a tener toito mi poder Antes veía un saltamonte en el horizonte Y ahora no tengo cojones distinguir Entre Máquil, Rín y María del Monte Gracias a los comis y muchos años clavaje Pues ante todos los niños se pasaban de leer Ahora todos los comistas no olvidaban un ataúd Pues prefieren los niñatos leer el interview El interview Aquí sale mi heroína Con una curva divina Un brazo demostrador Y un pulote vámonos Dos callas de pan parante Que me hacen tirar parante Miradas calofriantes Y andares muy adelante Pero nada debes creer Tú nada debes creer Porque entre las piernas Tiene un pedazo de poder Y bonito a la pared Como vemos que el mundo cada día está fatal Nos hemos reunido Para esta tierra poder salvar Pero con la acción se dan la veje y el maleta Entre los dos si no hay huevos De mover un hueveda Trim, 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 trim ¡Fuego! 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 ¡Hasta luego! Que se quede se abrazar al otro lado ¡Ana! ¡Ana! ¡Tenemos otra misión! ¡No ponemos exposición! ¡Le doy un beso a mi gato! ¡Mua! 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 ¡Hasta luego! ¿Eh? ¡Ay! ¡Y que voy a apagarme el fuego! Cuando yo llegué estaba la gente muy quemada Y sofocan porque dos horas hemos calmado en llegar No preocuparse señores Que ya están aquí los tíos con dos huevos Y en menos de un minuto Nosotros apagamos el fuego ¡Superhéroes! ¡A soplar! ¡Eva! ¡Y el fuego iba por el primero! ¡Superhéroes! ¡Puedo abanicar con lo que sea! ¡Eva! ¡Y el fuego iba ya por el quinto! ¡Superhéroes! ¡Cubo de agua! ¡Cubo de agua! ¡Cubo de agua! ¡Puedo abanicar con lo que sea! ¡Vamos, vamos! ¡Ritmo, ritmo! ¡Ritmo! ¡Que el ritmo no pare, no pare, no! ¡Que el ritmo no pare, no! ¡Que el ritmo no pare, no! ¡Pare, no! ¡Pare, no! ¡Que ya se ha parado! ¡Y el fuego iba por el undécimo y décimo! ¡Señora! ¡Alebre a Césicero! ¡Ya ha gustado con Velo! ¡Ya ha gustado con Velo! ¡Ya ha gustado con Velo! ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Ay, que de esa Spiderman! ¡Pi, pi, pi! ¡Dice que es muy feo lo más educado! ¡Feo no es! ¡Lo que pasa es que no está terminada! ¡Spiderman! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Spiderman! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Ya ha gustado! ¡Fíjate tú! ¡Es que sale más barato! ¡Espiderman! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pum! 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 que lo veían y decían cómo me alegró de verte, y después se daba la vuelta y me lo ponían verde. Se tiró a la medida sin que lo supiera ella, lo seguían poniendo verde, pero a la verde botella. Uy, tú no te has dado bien, aunque la gente ahora te vea y te diga, Uy, Uy, ¿cómo te has quedado tú? Uy, Uy, ¿cómo te has quedado tú? Bueno, vivo por Bureguías, y a ver quién me dice que no es la bandera de Andalucía, por Andalucía. Y volar, ¿para qué quiero volar? Subiendo de pasear y perderme por tus calles. Y volar, ¿para qué quiero volar de aquí? Pudiendo disfrutar los carnavales. Y aunque estén muy viejecitos, y con todo lo que yo sigo, vengo como un niño chico y solamente pretendido. Que no, que no, que no, que no me llené el olvido, que no me llené el olvido. Y volar, ¿para qué quiero volar? Si yo mi felicidad siempre la llevo conmigo. Y volar, ¿para qué quiero volar? Así, teniendo siempre al lado a mi amigo. Y después de presentarnos, somos héroes de alto vuelo, que no piensen que creíos, yo tengo los pies en el suelo. Y siempre va a estar que me sopla, pa' decirte que me muero. Que sí, que sí, que sí, que sí, que yo ya he tocado el cielo. Que yo ya he tocado el cielo. Que yo ya he tocado el cielo. ¡Vamos! ¡El cielo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!